Bueno, una distribución normalita. La media de los alumnos de una clase es 1,75 y la desviación típica es 10. Calcula la probabilidad de que un alumno elegido al azar mida menos de 1,75. La probabilidad de que mida menos de 1,80. La probabilidad de que mida entre 1,80 y 1,90. La probabilidad de que mida entre 1,65 y 1,75. Y la probabilidad de que mida más de 1,85. ¿Qué es tipificar? A ti la tabla que te dan de la normal es para una normal Z de media 0 y desviación típica 1. Y en los ejercicios te piden las probabilidades para una X que tiene una media que te dan y una desviación típica que te dan. Pues para convertir X en Z se escribe Z igual a X menos la media partido la desviación típica. Ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 175? Pues yo me cojo y la tipifico. Esto es lo mismo que la probabilidad de que una distribución Z sea menor o igual que X que es 175 menos la media, que da la casualidad que también es 175 partido 10. Entonces lo que tengo que calcular aquí es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0. Te vas a la tabla y buscas el 0. 0,5. Es lógico que si la media es 175 la mitad de la gente esté por debajo. Esto es la mitad de la gente. Esto ya no me gusta. Lo que te han pedido es esto. La media es 175. Y te han pedido la probabilidad de que sea menor de 175. Es decir, todo este trozo. Y este trozo es la mitad. Te lo dan. Esto te lo dan. Probabilidad de que mida menos de 180 una persona. Es lo mismo que la probabilidad de que la normal sea la medida 180 menos la media partido la desviación típica. Esto es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 5 partido 10. Que es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,5. Te vas a la tabla y buscas el 0,5. También es lógico. También es lógico porque lo que te están pidiendo aquí realmente es... La probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,80. Es decir, si te vas un poquito más para acá te están pidiendo esto. Si de aquí para acá es 0,5, un poquito más puede ser 0,6915. Ahora, de que mida entre 1,80 y 1,90. Cuando hay un intervalo siempre es igual. Se resta el mayor menos el menor. ¿Por qué? Porque esto es... Si aquí está el 1,75, aquí está el 1,80 y aquí está el 1,90. ¿Vale? Entonces, le están pidiendo este intervalo. Que sería este trocito. Sería 1,90 menos 1,80. Ahora, tipifico las dos. Me quedaría la probabilidad de que Z sea menor o igual que... 1,90 menos 1,75 partido 10. Menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,80 menos 1,75 partido 10. Esto sería la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,50 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,50. ¿Cuánto da el 1,50? 0,93. Toma. 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 ¿Y 0,5 era? Sí, ya lo teníamos de antes. 0,93. ¿Qué más? 1,5. Que si no me lo dice así, no. Así no. 0,2417. Más. Entre 1,65 y 1,75. Aquí te vas a quedar... Como siempre... Es la diferencia, ¿vale? Tipifico las dos. Voy a poner lo que me da ya. 175 menos 175 es 0. Y 165 menos 100 es menos 1. Z menor o igual que menos 1. La del 0 la tenemos en la tabla, pero la de menos 1, ¿qué hago con ella? Dibujito. La de menos 1 es... Si el menos 1 está aquí y quiero calcular este trozo, de que Z sea menor que menos 1, ¿cómo calculo este trozo? Es igual que este trozo. ¿Y cómo calculo este trozo? 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1. Esto sería 0,5 menos 1, más de 1, ¿cuánto era? 0,3413. 0,3413. Ya para terminar divertido, ¿cómo era el último? Esto sería Z mayor o igual que 1. ¿Cómo calculo ese trozo? El 1 está aquí. Z mayor o igual que 1 es este trozo. Porque lo he tipificado ya. Espérate, aquí es X. 185 menos 175 es 10. Entre 10 es 1. Es este trozo. 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1. Pues deja de liarte y escríbelo. No pienses. 1 menos este trozo. Este trozo es la prueba de que Z sea menor, porque va para la izquierda, que 1, que es el número que hay aquí. Para la izquierda. Z menor que 1. Y eso es... 0,1587. Es lógico que la gente que está por encima de 1,85 sea menos probable de encontrar.